La Isla de las Tentaciones retoma el y Masterchef se recupera de su mínimo. Telecinco fue la cadena más vista en la noche del lunes. La Isla de las Tentaciones consiguió liderar su franja de emisión tras crecer hasta un 13.3% de cuota de pantalla y 1.532.000 espectadores, lo que supone una subida de 1.5 puntos respecto a la semana pasada. Por su parte, Masterchef se recuperó del mínimo que anotó el pasado domingo y reportó un 11.5% de Sare con 1.383.000 televidentes a la 1. A partir de las 23 en punto, en franja de coincidencia. El reality de Telecinco se elevó hasta un 14.3% frente al 13.4% del talent culinario. En Antena 3, el hormiguero dominó el Axis Primetime con un 13.6% y 1.999.000, mientras que el hermano se conformó después con un 11.8% y 1.237.000. La Isla de las Tentaciones se apuntó un buen 6% y 621.000 con Bloodshot, superando en casi 2 puntos al 4.1% y 462.000 de Focus en 4. La Isla de las Tentaciones, 13.3% y 1.532.000. El hormiguero, 13.6% y 1.999.000. Hermanos, 11.8% y 1.237.000. Masterchef, 11.5% y 1.383.000. El intermedio, 6.8% y 990.000. El taquillazo, Bloodshot, 6% y 621.000. Fixdates, 4, 7% y 613.0006, 9% y 998.000. Focus, España, un país a régimen. 4, 1% y 462.000. Grandes Diseños, South Manchester. 1, 4% y 185.000. Días de Cine Clásico, El Profesor Chiflado, 1963. 2, 6% y 352.000. Carrera a la Victoria, Europa. 2, 2% y 199.000. Supervivientes, Diario. 11, 9% y 480.000. Casino Gran Madrid Online Show, 4, 8% y 103.000. Comerce el Mundo con Peña, Malta. 8, 2% y 402.000. Comerce el Mundo con Peña, Chile. 8, 7% y 214.000. Doctor Ali, 8, 3% y 300.000. Cine, Acusada a los 17. 4, 4% y 141.000. Fuera de cobertura, Emigrar por horas, el nuevo éxodo sanitario. 3, 7% y 203.000. El desmarque de 4, 2, 8% y 66.000. Carrera a la Victoria, El Pacífico. 3, 3% y 182.000. Conciertos Radio 3, Pan. 1, 4% y 47.000. Serengeti, Renovación. 1, 7% y 37.000. Amar es para siempre. 10, 6% y 976.000. Pecado original. 12, 9% y 1, 0, 3, 7, 0, 0, 0. Y ahora son soles. 12, 2% y 951.000. Pasapalabra. 20, 2% y 2, 0, 1, 5, 0, 0, 0. Sálvame limón. 10, 4% y 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Sálvame naranja. 12% y 994.000. 25 palabras. 9, 8% y 769.000. Reacción en cadena. Reacción en cadena. 8, 8% y 887.000. La promesa. 11, 6% y 1, 0, 6, 4, 0, 0, 0. El paraíso de las señoras. 8% y 661.000. El paraíso de las señoras. 7, 9% y 602.000. El cazador. 8, 9% y 727.000. Aquí la tierra. 9, 3% y 955.000. ZAPEANDO. ZAPEANDO. 6, 8% y 649.000. Más vale tarde. 7, 3% y 582.000. La sexta clave. 4, 5% y 544.000. Todo es mentira. 4, 3% y 414.000. Todo es mentira. 5, 5% y 436.000. 4 al día. 3, 6% y 283.000. 4 al día a las 20 horas. 5, 1% y 475.000. Saber y ganar. 5, 9% y 589.000. Grandes documentales. 3, 7% y 334.000. Documenta 2. 3, 1% y 244.000. Expedición culinaria. Cocinar con fuego. Cocinando con fuego. 3% y 227.000. Expedición culinaria. Cocinar con fuego. Comida callejera. 3, 2% y 241.000. El cazador de cerebros. 1, 6% y 128.000. Culturas 2. 1, 2% y 111.000. La Italia oculta. El desierto de Accona y Cretes en Essi. 1, 1% y 121.000. El programa de Ana Rosa. 15, 6% y 451.000. Ya es mediodía. 13, 7% y 939.000. Espejo público. 10, 7% y 302.000. Cocina abierta de Carlos Arguiñano. 16, 1% y 762.000. La ruleta de la suerte. 19, 8% y 1, 466.000. La hora de la 1. 8, 2% y 182.000. Hablando claro. 5, 6% y 204.000. Ahora o nunca. 6% y 489.000. Arucer arroba ese. 15, 1% y 362.000. Rojo vivo. 9, 7% y 403.000. Alerta cobra. 1, 1% y 13.000. ELT. 3% y 72.000. Alerta cobra. 4, 9% y 149.000. La de todos. 2, 3% y 158.000. Turismo rural en el mundo. 0, 6% y 9.000. Lugares sagrados. Egipto. 1, 6% y 28.000. Trabajo. 0, 5% y 12.000. La aventura del saber. 1, 6% y 44.000. Aumenta 2. 1, 1% y 32.000. No perdido de África. El monte Susua. 1, 7% y 53.000. Mañanas de cine. Por la senda más dura. 3, 2% y 152.000. Trasumantes. Cabreros trasumantes extremeños a la Sierra de la Vera. 2, 5% y 204.000. Magnífico Maghreb. El norte de Túnez. 1, 6% y 159.000. Antena 3 Noticias. 1.21. 3% y 2.000. 153.000. Formativos tele 5.15 horas. 13, 6% y 1.371.000. Telediario 1.11. 1, 1% y 1.127.000. Sexta Noticias. 14 horas. 10, 2% y 945.000. Tena 3 Noticias. 2.17. 8% y 2.281.000. Diario 2.10. 3, 3% y 1.360.000. Informativos tele 5.21 horas. 8, 9% y 1.156.000. Sexta Noticias. 20 horas. 7, 4% y 684.000. Tena 3.13. 6%, tele 5, 11, 6%, la 1, 9, 5%, la sexta, 7, 1%, 4, 4, 2%, la 2, 2, 5%. Mensual. Antena 3. 11, 8%, tele 5, 11%, la 1, 9, 6%, la sexta, 5, 2%, 4, 4, 9. La 2, 2, 6%, la 2, 6%, la 2, 2, 6%, la 2, 2, 6%.